¡Ay, qué bonita foto! ¡Hola, hermana Estrada! ¡Cállate, niña! Más respeto por tu hermana mayor, ¿qué te pasa? ¡Ay, yo recuerdo que yo estaba así, pero era... Me fregué las rodillas, ¿sí? ¿De qué es, abuelita? ¿Tú no estabas así? ¡Ay, que yo estaba mejor que ustedes dos! ¡Era las carnes de antes que se daban, hombre! ¡Para en cuenta que parecía actriz del cine mexicano! ¡Eh, abuela, pero eso fue hace mucho, ¿no? ¿Qué? ¿Como tres mil años antes de Cristo, no? ¡Cállate tú! Porque, mira, esa muchachita que traía de novia, esa chiriígui, llegaba, pero era... Yo me... Quería caer, yo trapeaba con ella, así, pues... Y papá... ¡Ay, no! ¡Qué barba! ¡Ay! ¡Oye, Lili! ¿Y este iPhone 11, de dónde lo sacaste? Pues de mi trabajo, obvio. Ya sabes, EDK, triple A+, ¡Compe! ¡Juana! ¿Dónde está con todo? Seguramente, esta vez, es un superdario, seguro. ¿Qué te pasa que tienes la co y hasta tengo camioneta? ¡Ajá! ¡Mueva! ¡Claro que sí! ¿Quieres verla? Sí, sí queremos, sí queremos. ¡Venga, corralemos! ¡Te los voy a! ¡Camioneta! ¡Esto no puedes comprar nada! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, pues! ¡Ándale, mami! A ver, si nos da una vuelta, porque no os coméis con las dudas. ¡Vengan! ¡Vengan a conocer mi camioneta! ¡Miren! La verdad que está bien bonita, color gris. ¿Qué más puedo pedir? ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ay! ¿Cómo le hiciste, hija? ¡Mira! Pues trabajando de promotora en los estadios, pues también de fútbol, basquetbol. ¿Qué te pasa, Gil? ¿Qué tienes? ¡Oye! ¡Muy, una mente ridícula! ¿Y esta camioneta? ¡Ay! ¡La acabo de comprar, papi! ¡Mira! Y de contado, ¿verdad? Que está bien linda. ¡De contado, mijita! ¡No me digas eso! Es que yo se la paso si fuera a empaguitos o algo, un Jetta, algo más monosito. Un bocho, un bocho. Pero esta camioneta... Mamalicha, por favor, dígame, ¿qué pasó? O sea, ¿usted le cree? ¿Usted le cree que haya comprado esta camioneta? Tiene 15 días trabajando. ¿Usted le cree? Ah, yo no sé qué creer, mija, pero yo te apoyo y lo que haces y lo que haces, yo te apoyo. Yo también, pero la prestes, yo también. No, tú no. Miren, váyanse para allá, por favor. Váyanse para la casa y tú te quedas aquí que quiero hablar contigo. ¿Por qué? Te voy a dar un mensaje. ¿De qué? No es posible, mira. Mensaje importante para Lili. No es posible lo que está pasando con ella. Tiene 15 días trabajando que por dos, tres mil pesos que me dijo. Ya compró una camioneta de contado. ¿Qué está pasando? Ahora, traes un iPhone 11. No me das a mí explicaciones. Por cierto, ¿de quién es aquella camioneta BMW que está allá de aquel lado, mija? Ay, papá, es de Nelly. Yo no sé, a mí no me digas nada. Amor, de tal palo está la astilla. Lo llevan en la sangre. Salieron a la abuela. Pórtale, pórtale. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!